El día de hoy vamos a inaugurar una nueva sección en la que probaremos comida callejera, aún no tiene nombre, se los dejo a ustedes. Y el primer lugar que visitaremos es un puesto de tortas chilangas llamado La Pasadita, que tiene un reto bastante interesante. El cual consiste en chingarte una torta cubana de 2 kilos, si lo logras en menos de 18 minutos te regalan 500 pesos. La torta tiene queso de puerco, queso amarillo, jitomate, aguacate, huevo, pierna, salchicha, milanesa, jamón, mayonesa, queso gratinado y la torta la calientan con mantequilla. Es una monstruosidad, solamente vean el tamaño de esa torta. Me invitaron a participar en el reto y dije, ¿cómo chingados no? Yo sí me quiero ganar 500 baros. Y de verdad lo intenté, pero mi gran error fue llegar desayunado. Me habré comido como un cuarto de la torta, un poquito más. ¿Para qué les miento? Yo no lo logré, pero quiero saber si ustedes conocen a alguien que sí se la comería entera. Aparte de estas, también venden tortas normales, tienen 30 y tantas combinaciones. Aquí les voy a dejar la dirección y su horario es de 10 a 7 de jueves a domingo. Comenta si es que te gustó esta sección y sígueme para más contenido.